La pérdida de un ser querido puede ser lo más doloroso para una persona, pero si se trata de la muerte de un hijo puede superar por mucho el impacto y la pena. La actriz ganadora de un premio Tony en 2015 por su papel en el musical Tekin and I, Ruthie Ann Miles, sufrió la pérdida de su pequeña hija luego de que las arrollara un coche que se saltó un semáforo en rojo. De acuerdo con la información publicada en Daily Mail, una conductora golpeó a Ann Miles, que está embarazada, y a su hija Abigail Blumenstein, de 4 años, así como a Lauren Leo y a su pequeño hijo Joshua, y a un hombre de 46 años. Sin embargo, solo los adultos lograron sobrevivir y ahora se encuentran estables tras ser hospitalizado. Según el medio antes mencionado, la conductora identificada como Dorothy Bruns, de 44 años, declaró que sufrió una convulsión y que no recuerda el golpe, por lo que fue puesta en libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Dos testigos aseguran que la actriz intentó levantarse para ayudar a su hija, pero la herida de su cabeza no se lo permitió. Intentó ponerse de rodillas, pero cayó al suelo de nuevo, aseguró un testigo al New York Post. Amigos de la actriz, recaudaron fondos en la plataforma GoFundMe para pagar los servicios médicos y funerarios de las familias. El objetivo fue reunir 5.000 dólares, cantidad que fue rebasada en cuestión de horas. ¡Gracias! ¡Gracias!